Estamos atendiendo la solicitud de la señora alcaldesa, estamos visitando y recorriendo una de las obras que presentó el GAT de Muisme. Estamos haciendo una pequeña inspección, un recorrido, viendo y explicando también los lineamientos de los proyectos para la postulación antes del Comité de la Reconstrucción. Se está evidenciando un poco la realidad que vive el Cantón. Estamos cumpliendo también las disposiciones del señor Ministro, que es atender y escuchar a todos los gobiernos autónomos de las provincias de Manaví y Generales. Muisme ha presentado un proyecto de agua potable, un proyecto de regeneración urbana. Para este año hay 102 millones que han sido ya asignados al Plan Anual de Inversiones. La Subsecretaría 1 tendrá que revisar que estos proyectos se enmarquen dentro de los lineamientos del Plan Reconstruye. Actualmente están manejando dos ejes, que uno es Reconstrucción y el otro es Recuerda Superactiva. Bueno, yo creo que es importante recordar que Muisme fue afectado en ese doloroso terremoto del 2016, donde aún tenemos personas que viven en Carpa. Finalmente, en este momento para nosotros es importante la presencia del gerente de la Reconstrucción, que permite que él pueda palpar la necesidad que tiene el Cantón y los proyectos que hemos presentado como alcaldía se han priorizado para que por fin Muisme tenga una intervención que permita efectivamente hacer una reconstrucción para que la isla dinamice su economía, que nuestra gente mejore su calidad de vida. Y sin duda, esta visita nos llena de esperanza porque nosotros ya hemos presentado los proyectos. Hemos presentado los proyectos siendo muy conscientes de la realidad que tiene el Cantón y priorizando. Necesitamos todo. Obviamente no podemos cambiar en 4 años, 66 años de desadministración, pero ya hemos empezado. Entonces, para mí es muy importante esta visita del recorrido para que se pueda ver ya desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas las obras que nosotros hemos presentado tanto en la cabecera cartonal como en las parroquias. Y también es importante precisar que dentro de estos proyectos nosotros hemos colocado el agua potable para el Cantón. Muisme es una necesidad tan indispensable de todo ser humano para poder vivir y que Muisme en este momento no tiene ni agua potable ni alcantarillado. En todo caso, uno de los proyectos principales que deben ser priorizados es el de agua. Tenemos el proyecto de regeneración urbana, tenemos el proyecto del malecón y también es importante precisar que la ayuda a Chamanga debe llegar. Fue una de las parroquias muy golpeadas, entonces también vamos a plantear el mejoramiento de las calles de Chamanga. Tenemos de la cabecera tanto mal de sal, mal de daule. Sin duda son múltiples las necesidades y los recursos son escasos. Pero en todo caso hemos presentado los proyectos. Aproximadamente 20 millones de dólares. Es importante precisar que también hemos coordinado algunas cosas con la señora prefecta y obviamente se tendrá que cumplir con toda la normativa legal vigente, entrar al comité debe ser aprobado y contratado de acuerdo a la normativa del Estado de Comunicación. Juntos levantamos a Muisme.